Bueno, hubo un accidente, fue llamado al cuartel con un accidente de tránsito sobre la Ruta 22, donde fueron involucrados un Ford Fiesta y una Parne. Y bueno, en la Parne era un vehículo, un taxi, así que bueno, hay cuatro lesionados en este momento, están siendo tratados en el hospital local. ¿Los lesionados en qué vehículo circulaban? En la Parne, el taxi. ¿Se trata del chofer y tres pasajeros? Cuatro, dos menores de edad, ocho meses, tres meses y dos mayores y el taxista salió leve. ¿El carácter de las lesiones se sabe? No, por el momento no, hay que informarse un poco en el hospital, todavía estamos trabajando acá nosotros. ¿Qué fue lo que pasó, las posibles causas del accidente? Está en estudio, eso lo va a ver el tránsito y el peritaje, nosotros simplemente acudimos al rescate de personas y el lavado de ruta. Por lo que se ve acá, bueno, el Fiesta se tragó a la Parne de atrás y impactándole en la parte izquierda, rueda trasera con tubo de gas, donde voló la válvula de seguridad. ¿Usted es testigo del accidente? Yo soy mi padre, el padre del Dr. Suedra. ¿El papá? Sí. ¿Pudo hablar con su hijo? ¿Qué fue lo que le contó? No, me dijo que venía transitando por el carril rápido de Regina en Roca, de este lado, y que por la derecha lo pasó el furgoncito Peugeot, que es de acá del barrio, con lo cual deduzco de que se ha querido adelantar para entrar en el barrio, y al adelantarse, se ha cerrado, ha hecho un error de cálculo, con la cola de la furgoneta, tocó el auto, se subió arriba de ese cordón, y mi hijo perdió el control del auto, por alguna razón que no sé cuál será. ¿Su estado de salud, cómo se encuentra él? No, está bien, él tiene unas raspaduras acá en el dorso de la mano izquierda, y en la nariz una lastimadura, y ahora lo llevaron al hospital a él y a unos chicos, unos chiquitos que llevaban al taxista. Todos con lesiones aparentemente... Todos en buen estado, felizmente están en buen estado, sí.